Amigos de toda Venezuela, los venezolanos recordamos nuestra historia porque la respetamos y nos inspiramos en ella, no para quedarnos allí anclados en la nostalgia, sino para repensar a Venezuela de cara a lo que tenemos que hacer en el presente para ir construyendo el futuro que nos merecemos. Hoy van unos militares y unos jerarcas usurpadores al campo de Carabobo. Son unos traidores. Ustedes están profanando las tumbas de nuestros soldados, de nuestros padres libertadores. Ustedes están revirtiendo la independencia que conquistamos en el campo de Carabobo cuando se arrodillan en Cuba ante los castristas para ensuciar nuestros símbolos. La batalla que ganó Bolívar, Páez y el negro primero en Carabobo la están ustedes rematando en La Habana. ¿De qué soberanía hablan ustedes si permiten que los grupos iraníes, soldados rusos, cubanos, pisoteen el territorio nacional? ¿De qué soberanía hablan ustedes si han convertido buena parte del territorio nacional en la guarida de la narcoguerrilla, de la FARC o del ELN? ¿De qué soberanía hablan ustedes si han permitido que Venezuela deje de ser un estado petrolero para que se convierta en un estado cocalero, haciéndose socios vergonzosos de los cárteles de la droga que han hecho de Venezuela una transnacional de ese negocio tan oscuro? Mi llamado es a la conciencia de los que queden todavía por allí en la reserva moral de la Fuerza Armada Nacional. Ese ejército glorioso que derrotó el intento invasionista de Fidel Castro en Machurucuto. Algo debe quedar allí en las alforjas, en la memoria, en la dignidad de quienes saben que a ustedes los utiliza una cúpula protocolaria que simplemente los pone al servicio de estas traiciones, rematando los bienes de la República y haciendo de Venezuela el escenario de una deplorable y repudiable corporación criminal. Es hora de hacer sonar las campanas en la conciencia de los que todavía pueden nombrar sin que les sienta amarga la boca o el paladar el nombre de Simón Bolívar y de los libertadores. Es hora de recapacitar. Tienen ustedes la palabra.